¿Qué onda? Acabo de regresar, de dejar a mi hija en la escuela y pasé a comprar unas cosas que me faltaron no me había dado cuenta que ya no teníamos papel y este compré estas cositas porque en la escuela de mi niña el lunes van a tener una fiesta de cumpleaños una fiestecita ahí, entonces pues ya, el regalo un detallito para la cumpleañera y otro puré porque digo, uno nunca es suficiente otra media crema y un aceite y un paquetito de shampoo porque ya se nos está acabando y de aquí falta una que termine esta semana y ya la próxima semana pues ya están los vales que por cierto, ayer nos acaba de caer los mil pesos extra no los he querido tocar obviamente porque pues voy a hacer lo que les dije en el video pasado y pues iremos hasta la quincena que viene hoy es día ¿qué día es hoy? creo que seis ajá, creo que seis entonces todavía falta y empezaremos ya empezó a llover ay no espero que por lo menos se detenga para poder ir por mi hija y que no nos vayamos a mojar ya me está entrando la flojera no puede ser pero pues ni modos hay que hacer lo que tenemos que hacer ya quedó ahora me toca poder empezar ya me lo escucho ah si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ay, parece que estuviera inundada. Creo que no sé que voy bien el trapeador, pero bueno. Ya les digo ahorita. Ay, no. Se supone que saqué el ventilador para conectarlo, prenderlo y se seca más rápido. Bueno, a ver si ahorita lo prendo. Y ahorita acomodo todo, por ejemplo, esta mesita va acá y la mesa y las sillas y toda la cosa. Entonces me quedaré aquí viendo un rato la tele. Y ya ahorita les enseño cómo quedó todo. Y así es como concluimos un día de trabajo. Ya quedó limpio. Ya quedó limpio. Ya se ve diferente. Les digo, ese bote me lo voy a llevar ahorita que vaya por mi niña a la escuela. Esta bolsita es de los cohetes. Ahorita, pues, al rato los vamos a quemar, esperemos. Ahí puse la alcancía de ella para que se vea bonito y le dé un poco de color. Su pony este, que ya no sé dónde meterlo. Pero, pues, como ella lo ocupa, aquí anda. Y como, pues, este, esta parte es larga, pues, aquí es donde ella juega. Así que, está bien, ahí se queda. Ya quedó la sala donde debe de estar. Ahí dejé esa silla. Me hace falta pintar esta mesita porque ya se le ve lo rojo que tenía antes. Y hay partes en donde ya está muy fea. Entonces necesito pintarla, pero ahorita no se puede porque está la lluvia y la humedad. Y no se va a secar. Este necesito mandarlo a componer. Pero aquí no pasa, no pasan personas que arreglen esto. Donde vive mi mamá, ahí sí, este, sí llegan las personas así a arreglar estas cosas. Pero aquí no, no han venido, no han pasado, no los he escuchado. Así quedó la mesa. Ay, esta mesa está toda manchada. O sea, está limpia. Pero ya esas manchas, pues, ya no se las puedo quitar. Aquí puse esta plantita para que le diera un color. De hecho, debería de comprar un mantel. Ay, pero tantas cosas que uno necesita comprar. Ya este mueble ya quedó más despejado. No sé qué ponerle a ese mueble porque, pues, necesito así decoración y todo eso. Solamente tengo esta cosa que igual es una alcancía. Esta es la alcancía de mi hija también. Muñequito, un santa. Mis anillos. Unas gorras que no supe dónde ponerlas, la verdad, y las puse ahí. Ay, y lo de ese para hacer las empanadas. Porque, bueno, eso lo puse ahí. Aquí está, mira, la cena. Este platito lo voy a ocupar para ponerle agua y poner una plantita. De esas o de la de teléfono. Para que se vea bonito. Porque, miren cómo se puso. Y así. Pero eso ya después. Ya será para después. Aquí ya quedó limpio. No les muestro bien la cocina porque mi estufa está sucia. Sirve para que haga otro video. Aquí tengo mi lavadora. Ay, esto. Es que le arranqué la cosita donde se supone que está... Bueno, el chiste es que la rompí. Ahí está mi traste limpio. Esos ya están limpios. Ya los lavé allá afuera. Ya están. Aquí está la... Bueno, en fin. Aquí ya está todo arreglado. Ya está todo limpio. Ay, necesitamos pintar esas puertas. Y los cuartzos, obviamente, no se los muestro porque eso es para otro video. Entonces, así quedamos. Ahora vamos a hacerlas. Y ya, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan motivado. Así como yo me motivé ahorita porque si no hago un video, yo no limpio. No, no es cierto. Bueno, sí, la verdad es que me motivaba bastante. Pero es algo que sí o sí se tenía que hacer. Y ni modo, me tocó ser ama de casa por voluntad propia y con mucho gusto. Así que aquí andamos haciendo mi parte del trabajo. Y eso es todo. Espero que me sigan viendo. Y nos vemos para la próxima. Adiós.